Se refirió durante 20 segundos únicamente a lo que pasó aquel 1 de septiembre de 2022. Vamos a Comodoro Pia, fuera. Nacho Damonte, ¿nos escuchás? Sí, ¿qué tal, Pancho? Bueno, estamos trabajando aquí justo en la salida de la Sala AMIA, donde está finalizando ya el testimonio de Cristina Fernández de Kirchner. Lo que estás viendo es las espaldas. Nosotros estamos ubicados esperando la imagen de Cristina Fernández de Kirchner al subir al vehículo. Pero allí en ese tumulto de personas se encuentran Axel Kicillof, Mayra Mendoza, Magario, Lobeba Mayans, Lobeba Cuervo Larroque, bueno, muchos funcionarios. Está Grabois, Estapa Rilley, funcionarios, exfuncionarios, actuales dirigentes del peronismo y del kirchnerismo que se están sacando fotografías e incluso están esperando también a que salga la exvicepresidenta para, bueno, celebrar, por así decirlo. Bueno, no sé si es celebración el motivo, pero sí por lo menos para escuchar lo que tenga para decir Cristina, luego de esta hora y cuarto más o menos que lleva este testimonio que está dando ante el Tribunal Oral Federal número 6. Hay algunas caras que estamos viendo, Nacho. Nacho, a ver, Lobeba Mayans, de espaldas me parece que está, ese no sé si es Gustavo Menéndez, está Parrilli, Mario Seco. Está Mayans, está Menéndez, está Parrilli, está Seco, está Sagasti, está el Cuervo Larroque, hay varios intendentes más, bueno, decía Mayra Bendoza, está Pérsico también, el dirigente social. Pietra Gala, me parece que estaba por ahí. Cecilia Molo también está por allí, Pietra Gala. Bueno, la realidad, te digo, es que han venido todos los acompañantes de Cristina Fernández de los últimos años. Está Valdés, está Tallana, está Valdés por allí también, quizás último símbolo del albertismo, ¿no? El único también que incluso llegó a decir que estaba sorprendido por lo que se estaba enterando Alberto Fernández, que nunca se lo hubiera imaginado, fue el único que eligió dar un testimonio por el estilo y se encuentra aquí, ¿no? Eso es un trato también para tener en cuenta porque ya quedan muy pocos dirigentes que se consideren albertistas. Uno de los últimos que quedaba es Valdés, precisamente, quien está acompañando a la vicepresidenta. Y también mencionar a Kicillof, ¿no? Kicillof que hasta el día de ayer nadie en La Plata confirmaba que iba a estar, hasta que el final de la jornada, luego de intercambiar algunos mensajes con algunos colegas, finalmente dijeron, vamos a estar allí. Ahí viene, me parece. La decisión que se tomó a último momento, Pancho. Ahí está saliendo. A ver, sí, me parece que ahí está saliendo. Nosotros estamos con la cámara aquí apostada. Sí, exactamente, ahí ya vemos detrás del tumulto a la seguridad privada de Cristina Fernández de Kirchner. El vehículo al que va a subir es este sedán de color negro que se encuentra detrás de esta maraña de periodistas y de fotógrafos. La ex vicepresidenta que contestó preguntas de la defensa. Explicó poco, como decías vos, acerca de lo que sucedió aquel día, perdón, aquel día en el que quisieron atentar contra su vida. Por momentos incluso también habló del gobierno actual, habló incluso de algunas medidas económicas, habló incluso también de lo que ella entiende que fue un atentado feminista en contra de su persona. Y en un momento Pancho también mencionó la palabra de Fabiola Yáñez. Acto seguido dijo, por supuesto que no voy a hacer ninguna mención a lo que se viene hablando en los últimos días, ¿no? Ella misma mencionó a Fabiola Yáñez. Ahí la tenemos. Primer plano, cámara exclusiva de La Nación Más, con el frente del vehículo. Cristina Fernández de Kirchner saluda a algunos dirigentes. Se sube al vehículo en el que llegó e irá directo hacia San Telmo. Pancho allí en Humberto Primo y San José, donde se encuentra la creada casa de su hija Florencia, donde ella está viviendo hace ya dos años, Pancho. Bueno, ahí veíamos que saludaba a algunos. Todos los que estaban ahí querían saludarla, querían decirle algo. Vimos que intercambió un brevísimo, tuvo un brevísimo diálogo con Victoria Donda. Ahí veíamos también al Cuervo Larroque, que se le acercó. Estos son... ¿Hay intendentes, muchos intendentes, Nacho? ¿Viste o no? Sí, 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 sí. Mirá, de los más importantes tenemos a Mayra Mendoza, bueno, tenemos a Seco. A ver, estoy tratando de divisar a alguno más. Está Menéndez, quien, bueno, no es actualmente intendente, de hecho está con una condena en su contra, la cual le ha impedido desempeñar cargos públicos. Sí, de provincia de Buenos Aires. ¿Podemos bajar la cámara para acercarnos un poco? Sí, exactamente, sí, sí. Vamos a bajar la cámara un segundito para ver si nos podemos acercar hacia este lugar donde se encuentran todos estos dirigentes, para ver incluso, no sé si alguno tiene alguna opinión para darnos. Bueno, ahí estamos trabajando con Sebastián Lapria, perdón la desprolijía, pero bueno, el vivo a veces se termina convirtiendo en una situación difícil para trabajar. A ver, ¿con quién? Sí, Gustavo, te escucho. ¿Qué diferencia la imagen que nos entrega el dron de lo que fue la custodia hoy a aquel 1 de septiembre de 2022? Insisto con esto. Muy laxa, Gustavo. Sí, la verdad que muy laxa. Yo te escuché el comentario que hiciste antes que no podés entender cómo se ha permitido, primero en el Instituto Patria, tanta militancia cerca, y a la prensa, que la que va a trabajar no se la ha permitido acercar, pero incluso acá también en Comodoro PIN, a mí me sorprendió ver muchas personas que ingresaron aquí a la sala, al lugar previo, a la antesala, a lo que es la sala AMIA. Yo te aseguro, te aseguro que no hay nadie aquí que tenga acreditación. A ver, podemos escuchar a Axel Kicillof, si te parece, lo tenemos justo aquí. Mostrando hasta con pantalla partida la casa de ella mientras hablaba Luciani, prácticamente un llamado al enojo, al odio, y bueno, y ahora de la misma manera esto oculto, y el intento realmente disparatado y absolutamente contrario a cualquier razonamiento, de tratar de demostrar más o menos que Cristina tiene la culpa, o quienes la cuidaban tienen la culpa, así que me parece que en ese sentido estamos en una situación insólita, una doble vara, Cristina habló recién de un partido judicial, que bueno, que tiene ese tipo de tratamiento y lo vemos de seguido, permanentemente, y aún hoy, cuando se está llevando adelante un juicio donde las pruebas más importantes resulta que se borraron. Y yo creo que también quieren ser dueños de la indignación, dueños de la indignación, porque esto no indigna, esto no indigna, esto es lo medio, los medios hegemónicos, no se indignan porque se borró el celular de quien atentó contra su vida, no se indignan porque una familia vinculada hoy al Ministro Caputo resulta que puso plata para comprar mesitas de luz a un tipo que no sabía agarrar un martillo y clavar un clavo para un hotel de lujo en Neuquén. Esto, todo esto, miren, es tan disparatado, tan indignante y siempre para el mismo lado. Gobernador, acerca de Alberto Fernández y la declaración de Fabiola ayer. ¿Cómo? Vamos a hablar del juicio este, después yo te contesto. Sí, bueno, gobernador, acerca del juicio, recién vimos una imagen, recién vimos una imagen... Gobernador, por eso, acerca de lo que se vio recién, recién vimos imágenes... ¿Cómo? Ah, ¿qué pasó recién? No, no, no te contestaba vos, pero me están hablando... Bueno, perdón, entonces, si me dejás contestar una, después me dejás contestar una, sí. No, sí, sí, por supuesto, por supuesto, porque Cristina ha sido víctima de un intento de asesinato y hoy es víctima de un juicio que no va para ningún lado. Ustedes imagínense, lo dijo ella también recién, de vital importancia, si esto hubiera sido sobre, por ejemplo, ella dijo, Mauricio Macri, un dirigente de la derecha argentina, ¿esto sería bueno? ¿Qué pasó? ¿Los irían a buscar? ¿Los esperarían en la casa? ¿Estaría haciendo una investigación en paralelo en los medios hegemónicos? Y resulta que nada de eso ocurre, nada de eso ocurre, todo lo contrario, prácticamente tiene que ella defenderse y los quienes, por ejemplo, apresaron a Zabag Montiel, que si no se escapaba muy tranquilito, quienes atraparon el arma, bueno, esos serían responsables de no haberlo cuidado suficiente. Gobernador, recién... Le voy a decir algo, miren, si ahora alguien sale con un arma y me gatilla a mí, ahora, en este momento, ¿qué? Vamos a buscar a ver si yo tengo la culpa, si yo tengo la culpa, porque ¿dónde estaban los custodios? ¿Dónde están...? No es así. Y me parece que este tratamiento, este tratamiento, hay medios hegemónicos que solo cubren el juicio cuando parece que la responsable es Cristina o quienes la cuidan. Gobernador, recién veíamos imágenes, fotos que se estaba sacando incluso usted con dirigentes, intendentes. Entendemos que la situación quizás no es la mejor, pero ¿se puede hablar de una reunidad del kirchnerismo luego de la declaración de hoy? ¿Se lo vio sacándose fotos incluso a otros dirigentes que hace tiempo que no se los veían juntos? No, sí, yo estoy permanentemente en contacto, también eso, me parece que es una lectura donde, de nuevo, hoy lo que deberíamos preguntarnos es hubo un intento de magnicidio, hubo un intento de magnicidio, no solo quién gatilló el arma, porque fue descubierto justamente por quienes estaban cuidando a la Cristina, sino también cuál es todo el dispositivo y todo el procedimiento que implica dirigentes políticos de nuestra oposición, que implica... y que podrían defenderse si se lo juzgara, podrían venir a decir, no, no fue así, no dije, le borraron el teléfono a las secretarias, le borraron el teléfono a las secretarias de Milman, ¿en dónde? En un estudio que aparentemente pertenece a Patricia Bullrich, ¿quién? Aparentemente un experto en informática que hoy es funcionario el gobierno de Milay, entonces todo esto no le importa a nadie. ¿El gobernador le sigue considerando peligrosos los discursos de odio que se despliega desde la Casa Rosada? A mí me parece que esta situación permanente, agredir con palabras... Sí, sí, claro, peligroso, sí, peligroso. ¿Qué significa Cristina? ¿Por qué atentaron contra ella? Bueno, dos veces presidenta, vicepresidenta, la dirigente política del campo popular, hoy claramente con un papel protagónico durante el último tiempo y después cuando fue presidenta. Yo creo que es importante porque cuando se tocan determinados intereses, evidentemente hay reacciones y obviamente le toca a uno tener que decir estas cosas porque no se está investigando, entonces se debería investigar. Yo creo que el resultado de hoy debería ser que la justicia trabaje de manera correcta, de manera rápida y que terminen todos los responsables, todos los responsables en el banquillo. ¿Viste y considerando que dice que es la dirigente política más importante? ¿Se va a presentar a elecciones, Cristina, gobernador? ¿Gobernador? ¿Se va a presentar a elecciones, Cristina? Bueno, nos están empujando. Ok, estamos dando el espacio para que pueda avanzar el gobernador junto con su personal de seguridad, se van a subir al vehículo donde van a trasladar hacia La Plata, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, muy amablemente se aguantó los empujones, la presión y respondió a las preguntas, el único dirigente de mayor importancia, podríamos decir, quizás el más importante que acompañó el día de hoy a Cristina Fernández de Kirchner, gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, en estos momentos deja la sala AMIA, por supuesto, la antesala, y se dirige ya hacia la ciudad de Las Diagonales. Ya está... Oye, Pancho, quizás vaya al Instituto Patria, eso no lo tenemos confirmado. Eso te iba a preguntar. Porque en el Instituto Patria también está preparado un escenario, con pantalla, la posibilidad de un discurso de la propia Cristina, allí tenemos compañeros trabajando, así que tendremos esa información en breve. Seguramente entonces en un rato vamos a saber. ¿Se fueron de ahí o ya está despejado o sigue habiendo dirigentes? Y bueno, vamos a ver, a ver a quién podemos... Bueno, tenemos aquí a integrantes de Abuelas y Más de Plaza de Mayo. Creo que queda mucha prensa aquí, vamos a asomarnos allí. Mirá, allá en el fondo se ve la militancia. Para que se ubiquen a unos 50 metros se encuentra Tomás de Ascueto con nuestro camión satelital, quien estaba acercando todo lo que sucedía afuera de este espacio de Comoropi. Mirá, acá lo tenemos a Mayanz, se encuentra aquí Fernández Agasti, por supuesto, la senadora también aquí presente. Algunos dirigentes que ya van dejando el... Bueno, Cuervo Larroque, aquí lo tenemos aquí muy cerca. Todos saliendo luego de que Cristina Fernández de Kirchner terminó su declaración, respondió preguntas. Y finalmente ahora todos se acercan a la militancia. Mirá, acá lo estás viendo, Cuervo Larroque de frente. Ya los militantes, La Patria es el otro, Peronismo Militante y otras agrupaciones que acompañaron aquí a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, nos avisas entonces si se puede hablar con alguno. Jan Libares está en el Instituto Patria, donde también hay preparada una concentración. Jan, te escuchamos, ¿cómo va? ¿Cómo va, Pancho? Buen día, buen día para todos. Sí, sí, está totalmente congestionada la zona de Mitre y Rodríguez Peña, con una cantidad importante de militantes. Yo te diría que hay cerca de 2.000 personas. No podemos ni siquiera llegar a la puerta del Instituto Patria porque no te lo permiten los militantes. Entonces estamos trabajando desde aquí, desde la esquina. Han formado un cordón, como ustedes ven, porque entienden que por acá va a pasar la comitiva que trae a la expresidenta. Este es el marco, con bombos, con redoblantes, con banderas, con pancartas, con un tránsito prácticamente, te diría, reducido, no cortado. Hay diferentes gremios, organizaciones sociales, políticas, hay referentes de algunos sindicatos. Como ves, han formado un cordón humano aquí en la esquina, esperando por lo que va a ser en cualquier momento, como marcaban ustedes, cuando salga a Cristina de Comodoro Pi en dirección aquí, al Instituto Patria en el Centro Porteño. ¿Qué hay previsto, Jan? Va a saludar, seguramente, pero rápidamente, como hizo recién al salir. ¿Y hay algo que esté establecido? No, no, para nada, Pancho. Simplemente es el apoyo. Mostrar el apoyo, mostrar que la acompañan en un día tan especial como fue esta declaración. Vislumbro yo que quizás utilice uno de los balcones del frente del Instituto Patria, quizás para saludar a la militancia, valga la redundancia, para que no pase lo que pasó en Juncal y Uruguay, ¿sí? Porque es básicamente por lo que está motorizada esta marcha, por ese intento de magnicidio. Entonces, con lo cual, vislumbro mucha seguridad, hay policía federal, hay policía de la ciudad, hay gente de tránsito en el perímetro, repito, de la calle Rodríguez Peña al 100. Y los que estaban recién para saludarla, no solo los militantes, sino los dirigentes. También van para allá. Van para allá, todavía no veo que haya llegado ninguno, ¿no? Ya no sé si ya hay alguna cara que se pueda detectar. No, no, por ahora no. Veo algunos chalejos del sindicato de los bancarios con el nombre de Palazzo, mucha bandera de la cámpora, mucha pechera de la cámpora también. Así que, por ahora, aguardando lo que va a ser seguramente, como decimos, ¿no? La llegada. Aquí llega una moto de la Policía Federal. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa en instantes. Hay expectativas, si bien no está todavía confirmado, porque ella hable, ¿no? Hable a la militancia y también a esa dirigencia que hoy se reunió. Sobre todo veíamos caras que, bueno, que están, podemos decir, distanciadas de la cámpora, como Axel Kicillof, que también se dirige al Instituto Patria. De nuevo, hay expectativa porque Cristina hable y lo que fue una declaración judicial se transforme en un acto político con un mensaje muy claro de rearticulación del peronismo, ¿no? Ahí veíamos caras como no solo Axel Kicillof, sino también Mayra Mendoza, Verónica Magario, bueno, los dos jefes de los bloques legislativos, Germán Martínez y también lo veíamos a José Mayanz, entre otros, ¿no? Juan Grabois, también otra figura que está creciendo dentro del peronismo. Bueno, todos ellos se dirigen. ¿Grabois estaba, no? ¿Alguien lo vio a Grabois? Nacho, exactamente, él lo mencionó, hay que ver si también se dirige al Instituto Patria, donde ayer, bueno, en lo que podemos decir que es la previa de esta reaparición de Cristina, también se presentó el libro de muerta o presa, ¿no?, previo a la declaración judicial de Cristina. ¿Qué se puede decir? ¿Qué está pasando, Nacho, ahora? ¿Se están trasladando al Instituto Patria? En este momento se encuentran ya dejando el lugar algunos de los dirigentes que mencionábamos recién, ¿no? Aquí ha quedado un poco de la militancia, me estoy asomando a ver si lo veo al Cuervo Larroque, el Cuervo Larroque está dando unas declaraciones con algunos medios, la idea es que, bueno, vayan liberando de a poco, porque sigue el trámite, ¿no?, aquí en Comodoro Pi, de hecho, dentro todavía quedan los tres acusados del intento de magnicidio, ¿no?, el intento de asesinato de Cristina Fernández de Kirchner, estas tres personas que incluso no han compartido la sala con la vicepresidenta, vamos a pasar de este lado, así la policía puede cerrar la reja, no vamos a quedar de este lado, así podemos ir trabajando con algún testimonio. Este grupo de militantes seguramente se dirijan luego hacia el Instituto Patria, ¿sí? La idea es, como decían recién ahí en el estudio, convertir una declaración judicial en una declaración política, como nos ha tenido acostumbrado en varias situaciones el peronismo, bueno, en esta oportunidad no va a ser distinto, y ahora todos hacen silencio por declaraciones que está dando el Cuervo Larroquella aquí con algunos medios partidarios en este caso, ¿no?, algunos medios que acompañan al peronismo en este tipo de circunstancias. Ahí estamos viendo abajo, a la izquierda de la pantalla, el recorrido que está haciendo la expresidenta, se está dirigiendo al Instituto Patria, está pasando por Plaza de Mayo, esa es la catedral. Jan, mucha gente ahí, ¿qué estás viendo? Sí, exactamente, Pancho, como te va a mostrar Mariano, ya está repleto de militancia, aquí vamos a hacer una toma desde arriba para que se perciba, yo repito, ya hay miles de personas aquí, en esta zona de aquí del Instituto Patria, desde muy temprano, ahí tratan de abrir el tránsito para los particulares, que están aquí circulando por la zona, repito, Rodríguez Peña y Mitre, ya hay un corte igual, hay un corte parcial en las achacencias de aquí del Instituto Patria y con cánticos, con banderas, con todo el colorido, esperando por Cristina Kirchner. Escenario no hay, ¿no, Jan? No, Pancho, no, 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 por eso te decía que quizás utilice alguno de los balcones del edificio del Instituto Patria para saludar a la militancia, pero veo las mismas caras de siempre en cuanto a lo que es el operativo de seguridad de su custodia y los referentes militantes que siempre custodian cuando ella llegaba a su domicilio. Va a ser importante, Delfina, en este caso, ir relevando de a poco las caras, porque no olvidemos que el peronismo tiene una interna fuerte, casi podríamos decir que está partido en cuatro, para una elección para la que no falta tanto, que es la del año próximo, legislativas. Es probable, no digo que sea así, pero hay posibilidades de que vaya dividido. Exactamente, y además, Pancho, sacudido, digamos, ya venía completamente dividido y sacudido por el escándalo de Alberto Fernández, ¿no? Por eso me parece que es muy probable que Cristina Kirchner hable a vía expectativa ya horas antes dentro de lo que es el entorno, por eso también, digo, tanta dirigencia política que está llegando al Instituto Patria. Me parece que va a ser un mensaje, va a reforzar el mensaje que dio en la declaración judicial, bastante político, y por el otro lado, me parece también que va a ser alusión al escándalo de Alberto Fernández, sobre todo, de nuevo, para rearticular este peronismo tan dividido, que hoy logró unirse en, bueno, podemos decir, en respaldo de la ex vicepresidenta. Está con nosotros Cristian Poletti, él es abogado penalista. Gracias, Cristian. Gracias por la invitación, Pancho, ¿cómo estás? Hasta ahora, lo que se sabe, la investigación que se está llevando adelante, ¿hay algo que te llame la atención, que te parece que hay que poner el acento, mirar un poco más atentamente? Hablamos del atentado de Cristina y, por supuesto, estamos hablando todos de la necesidad de acceder a la información que hay en los teléfonos, ¿no? Fue clave, tan clave fue la cuestión de los teléfonos de los imputados mismos que incluso hubo una causa que se despegó investigando una, ¿cómo decirlo?, una suerte de pérdida de la cadena de custodia de uno de esos teléfonos, ¿no? Ahora mismo, cosa bastante atípica, en el propio juicio oral, durante la realización de ese proceso, de esa última parte del proceso penal, que son las audiencias de debate, lo que se denomina comúnmente juicio oral, están esperando el análisis de otro de los teléfonos que, en principio, escondería o guardaría alguna información de vital importancia para este propio juicio oral, ¿no? Eso es lo que se está pidiendo. Se convoca a una empresa israelí, se convoca a la gendarmería, parece que la gendarmería tiene los mismos medios que tiene esa empresa israelí, no se sabe. Lo óptimo sería que este juicio oral cuente con toda esa información, ¿no? Parece que hay un déficit en cuanto a eso, no sé si tendrá o no algo importante, pero por lo menos estaría bueno que las partes contaran con esa información para debatirla. Lo de la custodia, ¿por qué es importante? Lo de la cadena de custodia, me refiero. Ah, la cadena de custodia. La cadena de custodia del teléfono, hubo un teléfono que sufrió... El de Zabac Montiel. Claro, sufrió un episodio, en principio la investigación llegó a concluir que la cadena de custodia se alteró, entonces no sería una prueba de toda la confianza que se necesita. Para que una información en un proceso penal se denomine prueba, como tan ligeramente lo llevamos, tiene que tener una serie de pasos previos que hacen a la confianza de esa información. Esa es la información que entra al proceso penal, tiene que ser confiable. ¿Cuándo la información es confiable? Y cuando se controvierte. Cuando uno que está interesado en que sea mentira y otro que está interesado en que sea verdad, se empiezan a pelear. Eso se llama bilateralidad. Esa pelea hace que la información sea de buena calidad. Eso es lo que nos estamos viendo ahora. Esa cadena de custodia estaba a cargo de la Policía Federal. Comprendamos esto. Los teléfonos cuando secuestran se ponen en un sobre que tiene una cobertura interior de aluminio. ¿Para qué? Para evitar cualquier tipo de interferencia o intento de... Obtener información. Exactamente. Entonces, sorprendentemente, algo que no pasa, nunca pasó en esta causa. La información contenida en el teléfono de San Juan Montiel se borró. El único, no en otros. Claro, eso es lo que denuncia Cristina y lo que denunció hoy, ¿no? Que no se puso el foco en esta trama de, digamos, que se lo encubrió o es lo que cuestiona a la jueza. Y fue el principio de la causa. Exactamente. Cuando secuestraron el celular en un traslado desde la Policía Federal al juzgado, ahí se borró la información. Quedó así asentado en el teléfono. Cristian, que no haya estado el jefe de la custodia de Cristina ese día, ¿te dice algo? Bueno, se los exoneró de responsabilidad. Se los investigó y se los exoneró. Para mí, que una custodia en esta circunstancia haya pasado lo que pasó con su momento presidenta de la Nación, siempre es responsabilidad de la custodia. No hay manera de que no sea responsabilidad de la custodia. Si tanto sea por acción como por omisión. A ellos, administrativamente, se los exoneró. Pero, yo digo, si ellos no podían cuidarla como debieron haberlo hecho, debieron haberlo denunciado. Porque acá, indudablemente, que era la propia presidente que no se dejaba cuidar. La persona que accede al público así como accedía a ella, no se está dejando cuidar. Eso es un error muy propio de nuestros políticos. Y que esté a disposición de gente que es inexperta en cuanto a la prestación de un servicio de seguridad. Sí, militantes. La pueden querer mucho, pueden inmolarse con ella, pero no tienen los conocimientos que tiene la gente de la custodia. Bueno, de hecho, el que agarra el arma son militantes. Lo agarran a una turba, lo agarran a piñas ahí, se llevan el arma y se llevan al preso. Por supuesto. Y después, ella ni se enteró. Bueno, ella lo contaba recién, ¿no? Decía que en el ascensor tuvo una conversación con uno de sus colaboradores. En el ascensor, cuando está subiendo a su casa, le cuentan que había habido un episodio. No le querían contar que había pasado. Y después, cuando vio los videos, se enteró de todo. Ahora, ¿vos estás viendo acá negligencia o podría haber una intencionalidad de algún lado, de cualquiera fuera? No la sé, pero eso tiene mucho que ver incluso con la investigación de la muerte del fiscal Nisman. Cuando uno está investigando esos asuntos, todas las alertas son, por pequeñitas que sean, son importantes. Todas. Porque Alberto Nisman tenía cinco alertas rojas en el Interpol. ¿Y cómo lo vi investigar como investigó la muerte del doctor Poletti? No puede investigarlo igual. Yo tengo que investigar un magnicidio, una tentativa de magnicidio. De la manera que se investiga una tentativa de magnicidio, todo es sospechoso. Todos los elementos son relevantes. Pero, por supuesto, el tema, no sé, Nisman, por ejemplo, para usar un tema que salió... Que ella volvió a traerlo. Pero ¿cómo no lo voy a investigar? Hasta el final investigó el tema Nisman. No sé si es verdad o es mentira o es un tema político. Tiene un segundo que ya está llegando la expresidenta y te escuchamos. Exactamente, mediante un gran operativo de seguridad, llega Cristina Fernández de Kirchner. Cuatro autos aquí a la puerta del Instituto Patria. Mitre y Rodríguez Peña en medio de cánticos. Vamos a tratar de entregar lo mejor posible en cuanto a la imagen. Es un poco desprolijo, pero bueno, vamos a tratar de poder mostrar. Hay muchos cánticos, hay muchos militantes que ya comienzan con una efervescencia importante para tratar de llegar lo más rápido a Cristina. Pero bueno, Pancho, esto es lo que podemos mostrar en vivo desde el Instituto Patria. Bueno, ahí lo estábamos escuchando. Sí, Gustavo, ibas a hacer una aclaración. Sí, con respecto a la cadena de custodia de celular sobre la que tanto insistió Cristina Kirchner, los celulares, cuando son secuestrados, se colocan en lo que se llama una bolsa de Faraday. La bolsa de Faraday es ese sobre que tiene una cobertura de aluminio. Se siguieron los protocolos internacionales en cuanto a la preservación y el laqueado también del sobre. Y la custodia, atención con este dato, no estaba a cargo de la Policía Federal. La custodia de ese celular, sino de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y lo llevó un secretario federal a la Policía de Seguridad Aeroportuaria, que fue la que alteró la cadena, o presumiblemente alteró, ¿no?, la cadena de custodia. Y la apertura de esa bolsa de Faraday también se filma y se fotografía. Sí, sí. ¿Yan qué está pasando? Sí, Pancho, bueno, hay cánticos, hay algún que otro empujón. A ver si podemos llegar a ver algún dirigente. Sí, muchísima gente, muchísima seguridad, ¿no? Muchísima custodia para tratar de encontrar a Cristina, que ahí baja. Por eso los aplausos. Va caminando entre la multitud para poder llegar hacia la puerta del Instituto Patria. Allí va caminando entre una gran custodia. Claro, eso iba a remarcar. De pie, y la van a llevar seguramente hacia el interior del Instituto Patria. Remarcamos lo de fuertemente custodiada, ¿no? Algo que la expresidenta remarcaba recién, que durante algún tiempo le quedó miedo desde ya, ¿no? Entonces, bueno, ahora se están tomando recaudos que evidentemente ese día no se tomaron. Sí, tal cual, Pancho, tal cual, tal cual. Coincido, coincido con todos ustedes. Bueno, muchísima gente. Estoy tratando de ver como ustedes, porque estamos muy lejos. Pero bueno, dada la multitud, el comando, la seguridad... No, bueno, bueno, tranquilo, ahora seguramente va a haber alguna declaración. Algo por si no iría a la casa, ¿no? Exactamente, y además todos los dirigentes también están yendo para allá. Esto ya se hablaba, lo decíamos en horas de, digamos, ayer, ya se hablaba de que era muy probable que ella dé un mensaje, un mensaje político. Ya lo vimos en su declaración, fue, digamos, más por ese lado. Muy probablemente lo va a hacer ahora en el Instituto Patria, donde además hay otra dirigencia que no fue a estar pie, pero sí se quedó a la espera de la ex vicepresidenta. Así que me parece que en minutos nada más vamos a tener alguna definición de esto. Cristian, vos decías recién, todos los elementos en un episodio así, tan relevante, son gravitantes. Sí, sí, por supuesto, y es obligación del investigador desconfiar, sospechar, poner todo, todo, todo arriba de su mesa de investigación y cuestionar cada uno de los episodios. Cada uno. Yo, no, sinceramente a mí no se me ocurre pensar que un político, no sé si Milman o cualquier otro, vaya en un bar a decir, cuando yo estoy viajando afuera, la van a estar matando, o lo que escuchó. Tal vez sí, tal vez no. Hay una investigación sobre eso. Hay unos teléfonos cuyo contenido han sido borrados. Si son de importancia o no, no lo sabemos. El problema es que no lo podemos saber. El problema es que hasta el final de todo eso, recién al final de toda esa ecuación, el investigador tiene que parar, pero tiene que recorrerla entera. Claro. Pero con la evidencia que tenemos hasta el momento, ¿no? Digamos, coincide con Cristina de que debería apuntarse o investigar a lo que son los autores intelectuales, es decir, por fuera de Brenda, de Nicolás Carrizo y de Zabac Montiel? Yo no tengo... ¿Y o acá hay alguien detrás? Yo no tengo una respuesta certera porque debería conocer el expediente para eso, pero desde afuera, que es muy fácil opinar, desde afuera yo puedo decir que cómo no voy a investigar. Claro que tengo que investigar. Hablamos... Ya se investigó todo. Claro. El tema acá, también acompañando la respuesta y contestando lo que plantea Delfina, ya se investigó todo. O sea, dos años de instrucción. Por eso. Se agotaron todas las cuestiones vinculadas a seguir esa pista que vos mencionabas y sobre la cual sigue insistiendo la vicepresidenta, la vicepresidenta y también su entorno. Todo se agotó. O sea, acá no se puede avanzar más porque todas esas cuestiones se terminan. Bueno, ahora es una pregunta que queda pendiente para Cristian. ¿Se puede avanzar más? ¿Puede haber más novedades de esto? Estamos ahí en el lugar, tanto en el Instituto Patria, en Comodoro Pi, acaba de...